Bueno, vamos al clima, a las predicciones del tiempo para este miércoles. Según meteorología, para hoy el país se encuentra bajo la incidencia de un débil sistema frontal, el cual se desplaza rápidamente sobre el noroeste de la isla con tendencia a disiparse, generando un ligero incremento de la humedad y provocando algunas precipitaciones débiles, además de ocasionales ráfagas de viento hacia diferentes localidades de las regiones norte, noreste, sureste, así como los sistemas montañosos. Atención a las condiciones marítimas en la costa atlántica, continúan bajo la recomendación hecha por los operadores de frágiles y pequeñas y medianas embarcaciones para que permanezcan en puerto debido a vientos fuertes y olas anormales. En tanto, que en la costa caribeña se recomienda permanecer en puerto desde la Isla Beata hasta Punta Prieta, en Barahona, para el resto de la costa caribeña. La recomendación, navegar con precaución sin aventurarse mar adentro. Hasta aquí, el estado del tiempo. ¡Suscríbete al canal!